Hola, ¿qué tal amigos? Esto es Paranoia y tenemos ahorita al grupo La Banda Limón. Vamos a pararse para hacerlos ahorita, ni señora sabe que estamos en nuestra tierra y va. Seguen a este video. Yo no recuerdo, yo la verdad no les vengo a entrevistar a sus trayectorios, ¿sabes? Más bien yo vengo a preguntar, ¿quién es el grupo de gente? ¿Qué? Más que bienvenido. ¿Quién es el desastre que habían visto en el grupo? Eh, ¿te refieres a lo apasionado o a lo apasionado? No, a lo apasionado. Me dijeron que todos somos ustedes. No, 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 no. Que les cumpla, que les cumpla de lo que sí, que les cumpla, por favor, Andrea, por lo menos. Ni siquiera traigo ropa interior. Por eso. A ver, ¿trae o no trae? ¿Sí trae ropa interior o no trae ropa interior? No, creo, no trae, ¿o sí? No se vio, es que por allá no vieron. No, yo creo que más, yo creo que más, un poquito más, se lo merece, se lo merece. Ah, perdón, pasenle, pasenle. Ustedes se quedan, yo me voy con ellos. Pásenle, pásenle, por favor. Como ellos dicen, aquí todo se queda, entonces. Sí, acá no vimos. Es que no vieron, Andrea. Es que se ve que en realidad se quedan. Pues acá no vimos. No vieron, sí, no vieron, no vieron. A ver. A ver. Ay, pero el conozco. A ver. Pero más, no, más, para acá, para acá. Sí, espérate, sí, por favor. Pero lo que pasa es que, este, bueno, por cada pregunta ella iba a ser agradecida, así que, por favor. Somos más atentos. ¿Qué más preguntas? Sí, entonces. No, pues vamos. ¿Para qué les hago tantas preguntas? Y de todas maneras yo me voy a ir con ustedes a su fila. Vámonos. Sí, no, ya lo arreglé. Más bien, ¿no ustedes podrán conmigo? ¡Uy! ¡Uy! ¿Cuántos son? Diecisiete. Diecisiete. Bueno, diecisiete. No, pues no. Diecisiete. Si te ves cosí, me tú unas pasteizas, te ves tú limpio. Que no estaba de la cabeza. No, me presenté un chaparito. Que según el chaparito es uno de los más, este, cabecillas. ¿Dónde está el chaparrito? ¿Dónde está el chaparrito? ¿Dónde está el chaparrito? ¿Llevan varias preguntas, por favor? Sí, ya entonces un poquito más, Andrea. Andrea, un poquito más nada más y ya. Y ya, Andrea, por favor. ¿Ni siquiera venían preparados para esto? ¿De verdad? ¿Es que no estás preparados para nada? Sí, bueno, pues muchas gracias. Y la última vuelta, por favor, pero sí, fíjale. No, pero no, así no, así no, así no. No, ya la última vuelta, sí. No, 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 no. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Aquí hay sangre caliente! ¡Hasta aquí! Gracias. ¿Va a quién? Sí, venga, venga. Venga. Andrea va a regalar su tanga a Tigrada, al chaparrito, al chaparrito Perón de la Tuba. ¡Que la huela, chaparrito! ¡Que la huela! ¡Que la huela, puta! ¡Que la huela, puta! ¡Que la huela! ¡Que la... ¡Fuerda! 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 ¡Irioty! ¡Puede caliente! ¡Fuela!